El día de hoy revisto una importancia grande para todos nosotros. 290 años son exactamente un poco más del 50% de la historia medio milenaria de la ciudad de La Habana. El próximo año se cumplen 500 años de su fundación y de ellos, 290 le pertenecen a la universidad y al pugilato formativo que ella supone. Como institución permanente de la cultura, la universidad, y así lo define el término, es el universo de los conocimientos. Y solamente del conocimiento, de la forja de las ideas, de la identidad y de la personalidad, surge la naturaleza de los pueblos. El indomable carácter del ser humano, su voluntad de progreso, su sentido de iluminación ante la búsqueda eterna de lo que él considera la verdad.